Dame mi dinero, no me des problemas, no me des dolores de cabeza, dame soluciones Y también eso no quita el hecho de que las empresas, las networks, utilicen el dinero para cubrir otros gastos Las blancas, las ratitas negras, la carita de ratita, ratas por todos lados Hola, ¿cómo estás? Espero que súper súper bien En estos días las redes sociales se alborotaron porque la youtuber SuperHolly se cansó, se hartó, se mamó Ya que se vio burlada por la empresa de Slash Network, MeToo Así que aquí vamos a hablar al respecto, te voy a resumir un poco todo esto que ha pasado Porque ya el tema de la deuda y el problema con MeToo no solo va con SuperHolly Sino con otros youtubers que también han sacado video exponiendo toda esta situación Y te voy a dejar los links en la cajita de descripción Entonces al parecer esta empresa está que se manda su cagadón Y aquí te voy a dar mi opinión Aclaremos para los que no saben que una network es una empresa que se dedica a reclutar youtubers A los que les ve cierto potencial de crecimiento y les ofrece acelerarles el crecimiento Les ofrece darles asesoría sobre su contenido Les ofrece relacionarlos más en el medio Relacionarlos con más empresas, llevarlos a eventos, entre otras cosas Cosas que obviamente le resultan atractivo a cualquier creador de contenido Pero... A cambio el creador de contenido lo que hace es que vincula su canal de YouTube Con esta network y la network se encarga de cobrar los pagos del creador de contenido Y luego pagárselos al creador de contenido Y ustedes preguntarán ¿Para qué carajos que gana esa network con eso? Primero que con algunos youtubers pues hacen un acuerdo, hacen un contrato En el que ganan cierto porcentaje de lo obtenido por este creador de contenido Por ese youtuber Y en otros casos pues no ganan de esa parte Sino que ganan el hecho de que adquieren prestigio Al tener a ese youtuber, a ese creador de contenido dentro de sus filas Porque eso los ayuda a reclutar a otros youtubers nuevos Ahora resulta, sucede, acontece que la empresa, la network MeToo Empezó a retrasarse en los pagos Ay, si no sabría yo el tema de retraso en los pagos Pero no necesariamente con una network Sino con empresas de eventos corporativos Pero ese no es el tema de este video Y bueno, MeToo siguió retrasándose con los pagos Y 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 hasta ahora no pagan Al punto que no solo le deben a un youtuber nada más Sino que ya se están llenando de deudas con otros youtubers O sea, le deben más de 50 mil dólares a Misa Sinfonía Le deben a Yamilet Doll Le deben a Kawaii Doll Le deben a Sandy Ael A Mayra Sánchez A Suri de Kefish TV Y bueno, Holly se cansó Y fue la que dijo Basta Hasta acá me agarran la estúpida Acá exponemos toda la verdad También les cuento que el caso de las estafas De las networks no es algo de ahora Viene de hace muchos años atrás Y bueno, hace un año atrás En realidad, Luisito Comunica expuso Este problema que tuvo con MeToo en su canal Hizo un video relacionado a eso Y obviamente en ese momento no sabíamos que se refería a MeToo Pero hoy en día, hoy por hoy, sí lo sabemos Y pues en ese video lo que decía Luisito Comunica Es todo lo que había pasado con esta network Que nadie sabía el nombre en ese momento Que la había pasado mal Pero que ya se había solucionado su problema Y les recomendaba a todos los que veían su video Y eran creadores de contenido O en un futuro pensaban ser creadores de contenido O por X motivo llegaban a ser creadores de contenido Si ustedes son creadores que están comenzando Sí quiero decirles que no se vayan con esta finta Que a veces mandan estas empresas, estas networks De hey, te va a ir mucho mejor si te sumas a nosotros Si te están pidiendo un porcentaje ridículo Así como de que 20% de lo que tú ganas 30% de lo que tú ganas Nada más porque sí Realmente amigos, no tomen esos tratos Ahora, en ese video en específico Él no dio el nombre de la network Y ahora hay muchas personas que como que Le tiran la tierra a Luisito Comunica De que él tiene culpa de esto Porque él no dio el nombre de la network Él debió dar el nombre de la network Yo les soy sincera Analizando bien esto O sea, en parte sí y en parte no En parte sí porque si ya estaba solucionando el problema No había drama de decir que la había pasado mal con esa network Y, bueno, decir el nombre, ¿no? Pero que se había solucionado O sea, eso le jugaba a favor a la network en realidad Y por otro lado no Porque el objetivo de ese video Desde el punto de vista de creador En sí Era el hecho de que él quería dar el mensaje De no se junten con una network Entonces el mensaje lo dio Ya aquellos que vieron el video Y entendieron el mensaje Genial Y los que vieron el video Escucharon el mensaje Y se les entró por una oreja Y les salió por la otra Pues ya es problema y responsabilidad de ellos mismos Pero su mensaje en sí No se veía afectado Si es que no decía el nombre de la network De que es posible De que si Luisito Comunica daba el nombre de la network Hubiera ayudado a muchos creadores de contenido A tomar una decisión Si se unían o no se unían a esa network en específico Sí, tal vez sí Tal vez no No lo sabemos Igual recordemos de que cada quien maneja su contenido Como mejor le parece Si yo hubiera estado en su posición Si a mí me hubiera pasado Sí, yo daba el nombre de la network Pero también hay que ver hasta qué punto Porque él decía que ya le iban a dar O sea, ya se iban a desvincular de su canal Pero no lo tenía seguro cuando grabó el video Entonces también ese temor Eso es una joda Porque es como que te agarran De... De ahí Y no puedes moverte Porque tienes temor a que no te paguen O a que te quiten tu canal O qué sé yo Entonces eso también yo lo comprendo Yo lo entiendo Igual también hubiera sido chévere Que sí dieran el nombre de esta empresa Porque así Los que recibían este correo Invitándolos a ser parte De la network Me Too Pues ya sabían los escenarios posibles Si es que se unían con esta network Porque yo entiendo Si es que por desinformación Pues crees, confías Y te unes a la network Pero ya si tienes la información Y te unes a la network Sabiendo cuáles son los escenarios posibles Cuáles son las posibilidades del juego En general Pues ya es En parte tu responsabilidad Ojo El caso de Luisito Comunica El caso de Luisito No era una denuncia Él no estaba denunciando públicamente A una empresa En sí A mí tú no lo estabas denunciando Estaba contando todo lo que le había sucedido Con esta experiencia Al trabajar con una network Pero si hubiera sido una denuncia pública Diciendo Sí amigos Esta empresa no me paga Esta empresa me está debiendo plata Todos estos meses Esta empresa no me da soluciones Ahí sí yo hubiera dicho Sí Luis tenía que decir el nombre Porque hacer un video sin nombre Hacer una acusación al aire No vale de nada Pero él lo que estaba contando Era su experiencia Y estaba diciendo Que ya le habían dado solución Y es más El primer clip del video Es que Todo había quedado ok Y que esperaba que trabajaran bien Ojo Quiero aclarar que cuando digo Que Un creador de contenido Tiene responsabilidad A la hora de firmar con una network Si es que sabe Cómo juegan las network Que en algún punto Te puede terminar debiendo dinero O puede manipular tus redes Me refiero a que sí Si tú sabes cómo Cuál es el escenario posible Y tú decides Meterte a ese juego Pues también tienes responsabilidad Porque fue tu decisión Teniendo en cuenta Que tú tienes información No sé hasta qué punto Estos youtubers Que ahora están saliendo A exponer toda esta situación Sabían De este tema De los problemas Que hay con las networks Porque hay una verdad Que mucha gente Ha salido a denunciar A diferentes networks Entonces Si es que tú sabes Que todas esas cosas Pueden pasar Y aún así Decides firmar con una network Brother Tienes responsabilidad Pero no sé Como les digo Si estos chicos Sabían o no sabían De este tema Igual El hecho de que Tú tengas cierta responsabilidad Como creadora A la hora de firmar Y todo es unirte a una network No quita El hecho de que Es una pendejada Que una network No te pague por tu trabajo Se demora en pagarte No te dé razones O sea Es parte de una estafa A ver ¿Qué hace una network Con tu dinero? ¿Por qué no te lo paga? Teniendo en cuenta Que YouTube paga puntual Entonces La network Debería pagar puntual También Al creador de contenido Bueno La primera opción Es que Esta network Al tener otros gastos Pues prefiere pagar Esos otros gastos Con el dinero Que les ingresa De YouTube Y ya Como última rueda Del coche Deja pues Al creador De contenido Total Esa persona Puede esperar Ya que Que siga Su vida No importa Su trabajo Total No sigue generando Ingreso Y el otro escenario Posible Es que Les ingrese el dinero Y se lo tiran En lo que se les cante Y bueno Esperan Haberse expuestos En estas situaciones Para realmente Ponerse las pilas Para conseguir el dinero Para poder pagarles A estos creadores ¿Cuál de los dos escenarios Posibles Es el de Me Too? No lo sabemos Pero esos son Los dos escenarios Posibles Que a mí se me vienen A la mente En este momento Ya que he trabajado En empresas de eventos Corporativos He trabajado en Ferencia Y más o menos Esos son los escenarios Posibles Pero el verdadero Problema De todo esto Y lo que realmente Nos afecta Cuando alguien Nos debe Dinero Más si es un dinero De nuestro trabajo De nuestro esfuerzo Es el hecho De que te quieran Te quieran Te quieran pelotear Te quieran agarrar De estúpido Y es más Hasta te bloqueen A SuperHolly La bloquearon O sea Tuvieron el descaro De bloquearla Y esto pasa En las empresas O sea Si te bloquean Y uno tiene que estar Viendo a quien salta A quien le pide ayuda A quien le puede dar Información Y en el caso específico De esta network Pues todo era Vía correo Entonces no había Una persona En específico Con la cual Comunicarte Y cuando consigues A esa persona En específico Después de un tiempo O dicen que ya no Trabajan en la empresa O directamente Dicen Que No dicen nada Porque te bloquearon O sea Que descaro Entonces Que el único Humano Existente Que te da razones Que por lo menos Te lees Salen las dos Palomitas Marcadas De un momento A otro Te bloquee Obviamente Te jode O sea Brother ¿Dónde está Mi dinero? O sea Y lo peor de todo Es que todos Sabemos que Youtube Paga puntual Si es que Supiéramos Que Youtube Tiene ciertos retrasos Y todo eso Ok Te lo entiendo Pero Youtube Paga puntualito Entonces A ellos Les está ingresando El dinero ¿Dónde está Mi dinero? ¿Por qué no me pagan? Brother Me estás bloqueando No me estás dando Soluciones Me estás dando Más problemas Dame mi dinero No me des problemas No me des dolores de cabeza Dame soluciones Lo siento si me meto demasiado Pero me siento identificada Si Holly se vio En la necesidad De exponerlos En redes sociales En Twitter Específicamente Es porque Seamos realistas Ahora Las denuncias Que son en redes sociales Son más escuchadas Y tienen mayor impacto Que otro tipo de denuncias Entonces Si ella Al ver que la bloquearon Porque ella Puso un tweet De un screenshot Donde salía Que estaba comunicándose Y que no le respondían Pues sus mismos seguidores Le dijeron Holly Te han bloqueado Y ahí O sea Ahí se armó todo Porque obviamente O sea Es una cuestión Que dices Puta Que pendejos De verdad Es lamentable Tener que llegar A redes sociales Para hacer público algo Pero es que Esta gente Que debe dinero Sea en empresas Sea en personas independientes Se lo buscan O sea Todo se soluciona Tan simple Como jugar limpio Y no cagarla Es así De simple Si es que no quieres Que te expongan En redes sociales Con tus cagadas No la cagues Cuando Holly Expone todo esto Ella recibe El apoyo De todos sus seguidores El apoyo De otros youtubers Hay otros creadores De contenido Que sacaron videos Para exponer Toda esta situación Y bueno Hasta llegó un punto Que sus seguidores Que la gente Empezó a escribir La Me Too Y Me Too Lo que hizo fue Sacar la opción De comentarios En sus redes sociales Para evitarse Todo este problema Como si Quitando los comentarios Van a Borrar El hecho De que le den plata A un montón de youtubers Pero bueno En ese momento Yo no vi los comentarios Que les habían dejado A Me Too En sus redes sociales En Instagram Más que todo Pero me dijeron Que se llenaron De ratitas De ratitas blancas De ratitas negras La carita de ratita Rata por todos lados Para los que no saben Como yo No sabía en ese momento Pero gracias A Dios Mi amiga Jenny Merlo Me desburró Al respecto Existe el EAR Annie pero Que carajos Es el EAR Y es exactamente Lo mismo Que yo me pregunté Y dije Jenny pero Que carajos Es el EAR Y amigos Déjenme decirles Que el EAR Es el escuadrón Anti Ratas ¿Qué? No puedo creer Que exista eso Pero que geniales Ok Este escuadrón Anti ratas Sé que me resulta Tan divertido Decirlo Este escuadrón Anti ratas Está bajo El La organización El mando De Beauty De Beauty Ofertas México Que tiene sus redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Y bueno Al parecer Esta página Beauty Ofertas Publica Casos así De estafas O de gente Que está jugando Chueco Que está haciendo Cosas que No pues No se deben hacer Y este Escuadrón Anti ratas Va directamente A sus redes sociales Le llena Todos los comentarios De rata 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 Y bueno Yo Ahora tengo entendido Que no es que O sea No es que ellos digan Vayan a tal Perfil Y llénalo de ratas No Simplemente Exponen el caso Y la gente El escuadrón Ya sabe Cómo movilizarse El escuadrón Es independiente El escuadrón Ya Por su lado Se mueve Y va Y llena de ratas A estos perfiles De verdad Me parece una idea Magnífica Me parece una idea Súper creativa Me parece una idea Hasta divertida Yo quiero ser Yo voy En este momento Me declaro Parte del escuadrón Anti ratas Totalmente EAR Unidas Jamás serán vencidas No fuera de joda O sea Está bueno Está bueno Es la forma En que la gente Encuentra la manera De hacerle ver A esos perfiles Que no pueden hacer Lo que se les da la gana Con los demás No Bueno y el tema Es que este EAR Llenó Todo mi tú De ratitas Y por eso Mi tú Desactivó los comentarios Porque estaban Cansados De que le llegaran Ratas Por todos lados Ellos son los que Meten la rata No otros Le meten la rata A ellos No Así no juega Mito Y bueno Super Holly No entendía De donde habían aparecido Tantas ratas Porque ellos no habían Mandado a la gente A tirarle ratas A Mito Pero después de que Se enteró Pues ya agradeció A todo el escuadrón Antirratas Por haberla apoyado En ese momento Es que no puedo creer Ay Dios mío Amo el escuadrón Antirratas En fin Mientras pasaba todo esto Al ver que Super Holly Exponía toda esta situación Pues otros youtubers Se armaron de valor Y dijeron Ok Puede ser Me corro el riesgo De que no me paguen Pero basta De esta pendejada Por parte de la empresa Mito Entonces Misa Sinfonía Salió A contarle Que a él le debían Más de 50 mil dólares O sea ¿Qué tales ladrones Para deberle Más de 50 mil dólares? No Es increíble No Dios También salió Kawaii Dol Yamilet Dol Sandhya El Mayra Sánchez Suri O sea Todos estos Estos creadores de contenido Salieron a decir Que sí Que a ellos también Estaban debiendo Y como les dije Al inicio del video Les voy a dejar el link En la cajita de descripción De los que han hecho Video relacionado a esto Contando su experiencia Y bueno Esos son de los que yo me he enterado Si tú sabes de otro Por favor déjalo en los comentarios Y bueno Hasta el momento No Me Too No les ha dado solución No les devuelve el dinero Hasta lo bloquean Entonces Así va el tema Con Me Too Y bueno Como dijo Marilla Coman En su video Que también se los voy a dejar El link en la cajita de descripción Los que tienen más que perder En todo este caso Es la empresa Porque a pesar de que Estos youtubers No están físicamente En Estados Unidos Todos Pues pueden buscar Un asesor legal Y con este asesor legal Pueden demandar a la empresa Y no solo demandarlos Por lo que les deben Sino que también Pueden apelar al hecho De que ellos Se han visto envueltos En tener que buscar préstamos O en tener que buscar otros trabajos O otras cosas En todo este tiempo Para cubrir lo que esta empresa No les pagaba Entonces eso también También aplica legalmente Y pueden buscar una No sé si es una indemnización No sé Desbúrrenme Si estoy hablando mal Pero pueden pedir más dinero Por todo esto Que les ha acarreado El que no les hayan pagado A tiempo Por su trabajo Entonces sí No es justo Y yo sinceramente Les recomiendo A esos youtubers Que se junten Y que busquen Un asesor legal O sea Suri en su video Dice a todos Los que están envueltos En todo este tema Que se han visto afectados Por la empresa Me Too Que se unan con ella Para buscar un asesor legal Y para tomar cartas En el asunto De manera legal Porque tienen Todas las de ganar O sea No se avisa Se hace Esa es mi opinión Y espero de todo corazón Que Me Too Se manifieste al respecto Y más que manifestarse Que le pague A todos los que le deben Que los que han hecho Sus denuncias Ya sea por Twitter Ya sea por video Que no borren Ese contenido Porque eso va a ayudar Muchísimo A otras personas En el futuro Ya que queda como registro De qué ha pasado Con esta empresa Porque suele Suele pasar también Que ok Hacen la denuncia Ok Se llega a solucionar su tema Eliminan todas estas cosas Porque se solucionó su tema Y la gente le tira tierrita Y después de unos meses Después de un par de años La empresa vuelve a mandarse A otra cagada Entonces no No borren Sus denuncias Por el amor De Jesucristo Superestrella Y pues a ti Si en algún momento Te ves en alguna situación Parecida Y tienes temor A hablar No tengas temor Habla Habla No te quedes callado No te quedes callada Porque eso Lo único que hace Es que callado No solucionas nada Al callar Le das más poder A la empresa A la persona Que te debe dinero Y al callar También Le restas valor A tu trabajo Y esfuerzo Déjame en los comentarios Tú que piensas De todo esto Porque realmente Es un tema serio Espero que tengas Una hermosa semana Y conmigo Es hasta el próximo video Chau Chau